Una vez más queridos hermanos y hermanos, nuevo día maravilloso. Nos dice un bello verso. Se convierta en nosotros la palabra en la luz que a los hombres se ilumina, en la fuente que salta hasta la vida, en el pan que repara nuestras fuerzas. Nos regala hoy el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, de los versículos 1 a 7. Todos los cobradores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Ese recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús entonces les dijo esta parábola. ¿Quién de ustedes, que tiene cien ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va a buscar la que se le perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, lleno de alegría. Y al llegar a su casa, llama a sus amigos y vecinos y les dice, Alégrense conmigo, porque encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que del mismo modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por noventa y nueve justos que no tienen necesidad de conversión. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Me acuerdo que cuando existía una de las varias casas juveniles que hemos tenido en la pastoral, había un cuadro que llamaba mucho la atención. Era un cuadro que representaba a Jesús prácticamente en un risco, en una montaña abrupta. Y él, prendido de una rama, trataba de rescatar a la oveja que se le había escapado inneciamente, se le había perdido, pero él la va rescatando hasta que logra cogerla. Siempre le decíamos a aquellos muchachos, es lo que debemos hacer, es no despreciar al que se ha perdido, no despreciar al que se ha caído, sino por el contrario, es volverlo a la vida, es rescatarlo, es tenerlo siempre de nuestra mano y siempre sacándolo adelante cada día mejor. Y salíamos todos con la alegría a las calles, tratando precisamente de no despreciar a nadie, sino por el contrario, de anunciarle a todo el mundo que hay alguien que le ama, que hay alguien que le busca, que es Jesucristo. Y la verdad, que había tanta alegría. Por eso hoy, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, nosotros le pedimos al Señor nos dé ese corazón manso, alegre y bueno. Hoy, tratemos de consagrar nuestra familia y nuestro hogar al Sagrado Corazón. Hoy, en varias ocasiones, ya se irá indicando en qué momento se hará por transmisión esta consagración de los hogares y de las familias. Y si no, tú, papá, mamá, en la oración de la tarde, consagrele al Señor y dile, Señor, te consagramos nuestra vida. Y si algún día alguien de nosotros se pierde, búscalo, tómalo, Señor, esa oveja que se ha perdido, que no vaya nunca a perecer. Y estaremos así viviendo con mayor paz y felicidad. Que la bendición del Señor hoy nos sostenga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.